Y bueno parceros, en esta oportunidad les tengo una clase para el AK-117, una de las mejores armas, me atrevería a decir que actualmente es la más popular en BR, ya que veo que la utilizan muchísimo, la están utilizando más que el AK-47, la están utilizando más que la M4, personalmente prefiero llevar un AK-117 a una M4 o a una AK-47, ya que la velocidad de disparo, el daño y la estabilidad que le dejaron en esta temporada, hacen que esta arma sea perfecta, incluso utilizando la versión base que recogemos del piso, me gustaría saber que opinan ustedes de esta mejora que le hicieron al arma, les parece que está muy bien o les parece que está un poco exagerado. Como primer accesorio vamos a utilizar una empuñadura frontal de Ranger, que mejora principalmente el retroceso del arma, tanto vertical como lateral, adicional nos da una mejor dispersión de las balas al disparar apuntando, que nos beneficia a medias y largas distancias. El siguiente accesorio es el tirador OWC, que nos brinda principalmente muchísimo alcance de daño, bastante control de retroceso tanto vertical como lateral y un poco de dispersión de las balas al disparar apuntando. Continuamos con un cargador ampliado a 48 balas, ese accesorio es muy importante para mí, porque esta arma es bastante rápida y como manejamos distancias medias y largas, lo más probable es que desperdiciemos muchísimas balas y es por esto que conviene tener un cargador bastante grande para poder asegurar cualquier enfrentamiento sin necesidad de estar recargando. El láser táctico OWC lo vamos a utilizar para mejorar el tiempo de apuntado del arma, ya que lo hemos perjudicado un poco, pero también vamos a utilizarlo para mejorar la dispersión de las balas al disparar apuntando, que esto nos beneficia a media y larga distancia como ya lo mencioné. Por último tenemos el silenciador monolítico, este accesorio lo utilizo principalmente para silenciar el arma, pero tenemos un plus que es el alcance de daño que nos brinda, pero si ustedes quieren sacrificar un accesorio para agregarle una mira a el AK117, en este caso yo les recomendaría quitar el silenciador monolítico, ya que solo sacrificarían un poco de alcance, pero la estabilidad y precisión del arma les quedaría intacta, les quedaría igual a la clase que estoy utilizando. Aquí les dejo la captura de la clase junto a su código para que la puedan copiar como les quede más fácil. En el siguiente enfrentamiento tengo que eliminar a tres jugadores de la misma escuadra, dos de ellos no representan un gran problema, pero el último se lleva una tremenda sorpresa, así que vean lo que sucedió. Ok, vamos a otro, ¿de dónde se fue? Este crack sabe lo que hace porque se quedó en la caja del compañero para que pase rapidito el otro a recuperar las placas. Eso sí que es conveniente. Vi la oportunidad y la usé. Buena, 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 buena. Sí, parece que aquí está. Discúlpeme, crack, pero... ¿Qué me estaba esperando? Ay, paro, 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 vamos. Ay, Dios, ¿cómo te va a salvar así? Mucho, mucho, mucho más tarde. Aquí hay un jugador real. Tiene la estación cinética. Ok, bueno. Bueno, 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 bueno. Mira, señales de vida. Me toca cambiar de posición porque esos dos... Eso, crack. Eso me gusta. Uy, buena. ¿Murieron los dos? No. Tumbe a otro. Falta el del fueguito. Aquí está abajo. Muerto. A la bestia, el bot. Me faltaba el bot. Bueno, ahí eliminamos a cuatro. Creo que sí. ¿Dónde, caracos, está el resto de la gentecita que la necesita? Hombre, ah, ya había el sniper. Ya había al sniper. Ese crack está en la montaña. Ese era el que me estaba disparando desde lejos. Ok. No sé si está acompañado. ¡No! ¡A la bestia! Menos mal se puso a tirar trampas en lugar de dispararme. Míralo. Ya me vio. Allá está en la montaña. Perfecto. ¡Ah, la bestia! Hubiera alguien por ahí. No sé de dónde me disparó el otro. Hay un manco. ¡Ay, no, 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 no! ¡Por favor, no! Ya había visto, ya había visto el destello del sniper. ¡A si, no, no! La que... ¡No! Gracias por ver el video.